Música En la parte de Venezuela donde se encuentren nuestros pastores, Luis y Yeliza de Amaro, tienen un placer de invitarlos al sexto congreso que lleva por nombre Hijos que Adoran. Por la participación de profetas, pastores, salmistas, serán una bendición para tu vida y tu ministerio, serán una experiencia inolvidable. Te esperamos. Música Un congreso para niños, jóvenes y adultos. No te lo puedes perder. Adquiere tu entrada ya. Te esperamos. Te esperamos. Música 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 Música